Aproximadamente a las 19.30 horas, nuestra policía preventiva del sector del hospital donde fue atacado recibe una alerta. Inmediatamente se actúa nuestro servicio preventivo, nuestra policía que está destinada a ese sector. Al escuchar disparos, ve que este hospital está siendo atacado por gente armada, entre ellos siete personas fuertemente armadas con arma larga, armamento de grueso calibre, calibre .223, pistolas que ingresan intempestivamente al interior de este centro de salud, toman por rehén algunas personas al interior. En ese instante se ordena inmediatamente acercar esta casa de salud, pero nuestra policía preventiva ve la oportunidad de que los delincuentes observan que se acercan nuestros gendarmes, nuestros policías, y ante la mayoría, y ante la concentración, la masa de nuestros policías, pues el grupo humano que estaba acercando el lugar, ellos intentan ya huir del hospital. Tenían al interior cinco personas retenidas, entre ellos guardias, enfermeras, doctores, pero al momento ya que ven que nuestra policía se acerca, para acercar al hospital, pues deciden buscar las puertas externas para poder huir. En esa huida van disparando para amedrentar a nuestro personal policial. Afortunadamente, no hay heridos de parte del personal médico, tanto personal de enfermería, enfermeros, enfermeras, profesionales, galenos, no hay heridos de parte de nuestros servidores policiales, no tenemos heridos, gracias a Dios. Y lo que son tan nobles nuestros policías, pues todos están con vida, respetaron sus derechos humanos, hubo pelea al interior, hubo disparos al interior, pero el profesionalismo de nuestra gente, el día de hoy, se evidenció con la neutralización, captura de estas siete personas, seis de ellos de nacionalidad ecuatoriana y un extranjero, todos armados, con escopetas, tres escopetas calibre 12, fusil M16 calibre 5, 56 A2 con mira telescópica, ametralladora calibre 5, 56 tipo AK-47, revólveres, subfusil y entre otras dividencias. Demuestra la violencia con la que intentaban ingresar, hacer daño al interior a una persona que había llegado hace un día a hacerse atender al interior, quien se encontraba hospitalizado. Este fue su objetivo principal, pero pusieron en riesgo a todos aquellos que trabajan al interior de este hospital. Hoy agradecemos nosotros la buena intervención de nuestra policía preventiva, de nuestro servicio preventivo acá en la ciudad de Chone, y repetirles y recalcarles acá, que si estamos juntos con la ciudadanía, quienes aportaron con importante información, cómo estaban vestidos, pues a nuestros policías, permitieron también la rápida identificación, así como la moto que se encontró al interior, que fue la campanera para dar el visto bueno que todos los delincuentes ingresen al interior del hospital. Y en esta acción muy rápida, pues de nuestros policías, hoy están ya siendo puestos a orden de autoridad competente y esperamos que haya un juicio justo, pero con el máximo de la pena, porque estas acciones no pueden quedar en la impunidad. Que al interior no existió ninguna persona herida de parte de los personal de enfermería, ni tanto médicos, obviamente con los sustos respectivos, porque existió combate al interior, hubo detonaciones, hubo disparos, pues son los riesgos que se corren, pero creo que Dios estaba de nuestro lado, que no tenemos ninguna de las personas que trabajan al interior del hospital, más aún los enfermos que estaban al interior curándose, no tenemos personas heridas. De acuerdo a la información, pues ellos iban en busca para victimar a la persona que hace un día ingresó a hacerse atender en este hospital.